es impresionante en época de disco estamos en los 30 años de patricio campo 30 años de trayectoria y estamos con banda juárez impresionante cómo te va todo bien está escrito bien saludos para toda la audiencia de cristo y estamos como bien dijiste los 30 años de nuestra amiga pato campo y banda juárez no podía estar ausente que amistad con pato campo la verdad que llevamos 30 y un poquito más 30 y un poquito más impresionante la verdad aparte la quieren todo si la verdad que siempre digo la señora radio para mí y es mi amiga amiga de hace 30 y más y contame un poco de ella contame qué es lo que vos decís es una buena persona por esto estoy es una buena persona porque siempre apoyó a la movida tropical sin ningún interés siempre dijo lo que pensó y eso muy muy favorable en uno no es cierto decir lo que realmente siente y opina de cada grupo ustedes la verdad siempre rompiéndola tocando en todos lados vi que estuvieron en san martín en mis pagos también estuvimos en san martín hoy estamos trabajando gracias a dios del viernes hicimos a martín el viernes de nuevo lo de roberto después hicimos madero el sábado trabajamos en lonchán moreno y anoche no hicimos nada bueno y hoy contame cómo hace para mantener la banda porque la verdad que lleva mucho mucho laburo creo y cuesta mucho mantenerse en la actualidad no bueno si la verdad que está muy difícil y todos lo saben este tratamos de seguir manteniendo el trabajo en hacer bien las cosas arriba del escenario en hacer un buen show en hacer buenos temas en dedicar en buena ropa buena buena energía arriba del escenario contamos un poco y el vocalista de la banda que lo tengo acá atrás de buenas noches a toda la gente feliz día el trabajador a todos y bueno acá como decía muy bien es feliz día del trabajador como decía mi compañero feliz día para ustedes también mi compañero claudio muy contentos de que nos tengan en cuenta no para festejar estos 30 años de la señorita pato campos así que muy contentos muy agradecidos 7 lukeado ahí con el gorro toda la onda siempre el cuidado después yo voy a regalar el sombrero el sombrero junto a mi compañero mario también que está cantando ahora conmigo marito qué tal cómo andas marito bien mi nombre marito juárez la verdad es un placer estar protegiendo la banda son yo me encargo los coros acá con el amigo consejo sosa es un placer estar presente en el festejando los 30 años de carrera la señora radio acción a pato campos muy importante la presencia de ustedes acá y más para patricia que lo estuvo anunciando tantos días si la verdad que sí cuando nos invitó o sea fui le dije quiero tocar en vivo si no no voy que vienen a tocar en vivo esto yo lo sabía si la verdad que sí la verdad que venimos a demostrar lo que realmente sabemos arriba del escenario y contando un poco porque creo que es especial esta noche 30 años de trayectoria de patricio campo la amistad que tienen con ella y el escenario este creo que es emblemático porque sabemos de lo que se trata este escenario si la verdad que sí para mí significa mucho para él también mi hijo que es el aijado del chino y acá como no vas no va a ser algo muy importante si acá fue el último show del chino así que este escenario tiene mística tiene un montón de cosas que bueno yo trato de no emocionar porque yo sé que me voy a quebrar en cualquier momento porque sé lo que significó para darío y para la gente de acá de zona sur hoy quiero que lo disfruten como un lindo momento y creo que para devolverle a la gente no hay cariño totalmente sí sí más que nada por eso también decidimos hacer en vivo porque sé lo que significa este escenario para para la banda y ustedes son una banda que se emociona fácil nosotros que tenemos la posibilidad de hacer emocionar porque cuando transmitimos y estamos en el escenario dejamos todo entonces más que nosotros emocionamos fácil la emoción la transmitimos nosotros emocionan fácil digo por el cariño que le da a la gente y por lo que significa la banda más que emoción no no nos sentimos agradecidos la emoción está todo el tiempo desde que ponemos un pie en escenario hasta que bajamos hasta el último traído de agua en cada tema es todo el tiempo una emoción es muy importante para nosotros el cariño de la gente hablar con ustedes a mí me causa emoción y alegría al mismo tiempo y no sabes que tienes que sentir qué expresión qué expresión sentir no olvidate como decían mis compañeros aparte hemos compartido muchas cosas con el chino la nueva también entonces el padrino de marito compadre de claudio y eso también trae muchas cosas emocionales al subirse al escenario así que sí más que agradecido de estar acá los chicos muchas gracias exploten el escenario que bueno tienen siempre la luz ahí presente gracias a dios nos ilumina nos acompaña marcelo chino gonzález así que van a jugar es cumbia de la mejor para toda la gente gracias muchísimas gracias a ustedes un mensajito a la gente que está viendo feliz día el trabajador gracias por apoyar a la buena música y banda juárez siempre dando cumbia de la mejor siempre presente banda juárez impresionante fiesta fiesta porque porque cerramos en vivo porque estamos en vivo claro vamos a cerrar en vivo con el show de banda juárez y señor a eso venimos a hacer bailar a la gente en vivo 30 años de trayectoria de patricio campo esto explota revienta y no te lo pierdas para cristo